Por la tarde te contamos en Gamenota los reportes de la prensa europea que confirman el acuerdo entre la Juventus y Luis Suárez para convertirse en jugador Bianconeri. Sin embargo, previo a que firme, Lucho tendrá que pasar un rarísimo examen que le hará la Juve, para que así pueda contar con el ok de la directiva. ¿Alguna vez habían escuchado algo parecido? Según lo reportado por Deportes 4 y el diario Sport, Luis Suárez será sometido a un examen de la lengua italiana, mejor conocido como la prueba B1, el cual consistiría en la evaluación de lecturas de comprensión del delantero charrua en textos breves, así como la interacción con personas en italiano, tomando como referencia palabras y frases que se puedan llegar a utilizar en un partido de fútbol. Esto, por supuesto, que con el objetivo de que el rendimiento de Lucho en el equipo sea lo mejor posible, pues la comunicación con sus compañeros, cuerpo técnico y directivos es de vital importancia, y un club tan grande como la Juventus piensa en absolutamente todos los puntos posibles al momento de contratar a un jugador tan importante y costoso como Luis Suárez. Se reporta por Infobai que el examen de Suárez comprenderá cuatro etapas, comprensión escrita, oral y auditiva, para por último escribir un texto libre de errores gramaticales en un lapso de 40 minutos, por lo que no tenemos ninguna duda que Luisito en estos momentos está pegándole durísimo a sus clases de italiano. Así que, mucho éxito goleador. La verdad es que sí, me parece una prueba muy rara, y digo rara porque lo normal es que los jugadores al llegar a un equipo en donde no hablen el idioma oficial de ese país, comiencen de a poco a tomar clases y a empaparse de la nueva lengua, pero que les pidan con anticipación comprenderlo. Eso sí que se me hace raro, no me parece mal, al contrario, pero nunca lo había escuchado, ¿se imaginan a Gareth Bale? No habría podido llegar al Real Madrid. Y hablando del Madrid, te platicaremos del plan merengue para comenzar su renovación de plantilla. Va a empezar a darle salida a sus referentes. Y hablando de referentes, no te puedes perder el emotivo mensaje de Sergio Ramos que le ha mandado a todos los madridistas hoy que cumplió 15 años en el equipo. Además, el nuevo fichajazo que ha anunciado el Inter de Milán de manera oficial. El cambio al reglamento que hará la Liga para la siguiente temporada que ha creado mucha polémica. La desgarradora noticia que ha sufrido la Roma y Nicolo Sañolo tras el partido de Países Bajos contra Italia. Y ya que mencionamos la Nations League, repasemos los mejores partidos del día de hoy. ¿Acaso Cristiano Ronaldo pudo conseguir su gol 100 con la selección portuguesa? Esto y mucho más aquí en GAMBE NEWS Yo sé que los aficionados del Real Madrid se siguen preguntando ¿Qué demonios pasa con los bombazos galácticos de Florentino esta temporada, gambeta? Pues déjenme les digo que aunque no se descarta que el Madrid pueda realizar uno o dos fichajes sobre todo en zona defensiva, es casi seguro que ninguno de ellos sería tal cual un bombazo de mercado, pues la prioridad del Real Madrid este verano es completamente otra, la de comenzar a planear a darle salida a sus referentes. Sí, así como lo escuchas, de acuerdo a un artículo de diario A, Zinedine Zidane ha sido pieza clave para comenzar a darle un refresco generacional al once titular de los merengues, pues desde la temporada pasada ya comenzó a darle un rol más protagónico a jugadores como Ferland Mendy, quien en gran parte de la temporada relevó en la titularidad a un ya veterano Marcelo, que aunque sea un total referente del madridismo, está viviendo sus últimas temporadas en el equipo por su veteranía, y de hecho se espera que lo mismo comience a suceder con jugadores que ya sobrepasan los 30 años y que tantas glorias le han dado al Real Madrid, puntualmente de jugadores como Benzema, Ramos, Modric, Kroos, Nacho y Bale, pues ninguno de estos jugadores tiene un contrato más allá del 2022, por lo que en esta temporada 2020-2021 y en la siguiente, Zidane tiene como una de sus máximas asignaturas el comenzar a conformar un proyecto deportivo en el que pueda prescindir, si bien no de todos ellos, sí, por lo menos, que la mayoría ya no sea considerados como hasta el día de hoy titulares indiscutibles del equipo. Si un club no debería tener problemas para ello, ese es el Real Madrid. Además, quizá esta temporada no haya ningún fichaje bomba, pero en años pasados han hecho muy bien las cosas pensando a futuro, pues jugadores como Kubo, Odegaard, Reynier, Vinicius, Asensio, Valverde y Brahim fueron fichados precisamente con la intención de renovación, y si a eso le sumamos los rumores que prácticamente confirman que Florentino quiere ahorrar recursos para el próximo verano fichar a las dos joyas más importantes de Europa, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Cuidado con el Madrid en unos dos o tres años, gambeteros, a ver si el Barcelona ya comienza a ponerse las pilas, porque si no, podrá perder la hegemonía que ha tenido en las últimas décadas en España. Ya perdió la última liga, qué más advertencia que esa necesitan. Y ya que hablamos de la liga española, vamos con Scarlett para que nos cuente de bote pronto cuál sería el cambio al reglamento de la competición que se aplicaría para el siguiente torneo, así como el fichaje oficial que ha dado a conocer el Inter de Milán, que necesita Pjanic para comenzar a entrenar con el Barcelona, y la desgarradora noticia que ha recibido Nicolos Añolo. ¿Qué onda, gambeteros? Están listos que les traigo mucha información de bote pronto. Arranquemos con una noticia dada a conocer por la propia Real Federación de Fútbol Español a través de un comunicado de prensa en sus redes sociales, en donde confirman que en la próxima temporada de la liga van a seguir permitiendo la regla de cinco cambios por equipo dentro de un partido. Recordemos que esta regla fue aprobada por la FIFA debido a la pandemia del coronavirus para que los equipos tuvieran menos problemas de lesiones debido a las dificultades que podía presentar la apuesta física en los futbolistas. ¿Qué opinan de esta polémica decisión, gambeteros? ¿Creen que cinco cambios por equipo son demasiados? ¿Consideran que esto tiende a ayudar a equipos grandes que tienen un banquillo mucho más fuerte que los chicos? Yo la verdad creo que sí, porque en equipos como el Barcelona o el Real Madrid, cuando sale un crack para que entre otro casi ni se siente la modificación. Pero cuando son equipos que están peleando el descenso, ahí sí que hay diferencia. Y ya que hablamos de los problemas físicos que han tenido los futbolistas estos últimos meses y lo expuesto que han estado a lesiones, déjenme les cuento que entre el partido de Holanda vs Italia el talentoso extremo de la Roma, Nicolo Zanioro, salió duramente lesionado. Y el día de hoy, tras una resonancia magnética, se ha confirmado que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda después de haberse recuperado de la misma lesión en la rodilla derecha. Tal y como lo había conocer su club mediante un parte médico en sus redes sociales. Sin duda, esto es una desgracia para él, la Roma y la selección de Italia, pues Nicolo estará por aproximadamente ocho meses. Así que es casi un hecho que se perderá casi toda la temporada en la Serie A. Ánimo, crack, y recupérate pronto que te queremos ver de vuelta en el campo. Por último, déjame te hago un pequeño resumen de los últimos movimientos del mercado de fichajes, en donde destacan ya de manera oficial el fichaje del Inter por el ex lateral de la Roma, Alexander Kolarov, a quien ya le dieron la bienvenida a través de sus redes sociales interesas. Pues a pesar de que está a punto de cumplir 35 años, sigue teniendo una gran calidad. Además de que Pienich ha dado negativo a los exámenes de COVID-19, así que solo le falta pasar una segunda prueba para ya oficialmente entrenar con el Barcelona y entrar en el plan de Ronald Koeman para la próxima temporada. ¿Creen que Pienich tenga intenciones de ser el titular de este nuevo Barça o creen que Busquets sigue ocupando este puesto? O espérense, en una de esas, Wijnaldum y De Jong son los que terminan agarrando la media cancha del Barcelona. ¿Ustedes por quién apuestan, amigos? Bueno, gambeteros, eso fue todo. No olviden suscribirse a todas nuestras plataformas digitales e irnos en TikTok. Y también aquí les dejo el Instagram de Paco, de Ubaldo y mío para que nos sigan ahí también. Les mando un beso a los TQM y ahora sí, continuamos con Game News. Y ya que hablamos de la renovación que planea el Real Madrid, no podemos dejar de hablar de los 15 años de Sergio Ramos como merengue y el gran y emotivo mensaje que le ha mandado a toda la afición del Real Madrid. A través de su cuenta de Instagram, Don Sergio Ramos compartió esta publicación agradeciendo a toda la afición del Real Madrid por el apoyo durante 15 años con un emotivo mensaje, justo cuando está por hablar con Florentino Pérez sobre su renovación de contrato. Solo una cosa me haría más feliz que celebrar 15 años de blanco, vivirlos todos otra vez. Esto no se puede explicar, gracias de parte de vuestro capitán. Muchas felicidades a Ramos por sus 15 años como madridista. No sé qué opinan ustedes gambeteros, pero si hay un jugador que se debe retirar en el Madrid sin importar su edad, ese es Sergio Ramos. Es un señor capitán dentro y fuera de la cancha y aún cuando en un par de años la veteranía no le dé para ser titular, Ramos es la imagen del madridismo y siempre va a sumar en el equipo. De eso no tengo dudas, ¿no creen? Claro que sí, tío, que yo me voy y se cae el equipo. ¿O qué? ¿Quién va a marcar a Rafael Malán para que nos regale goles, macho? Joder, mira que tienes razón, chaval. Ya por último, vamos con Ubaldo para hablar de lo más destacado del día de hoy en la Nations League. ¡Qué juegazos vimos! Ay, no me digas que se recién te marcó su gol 100 con Portugal, Ubaldo. ¿Gol 100? Llegó al 101. Pues como siempre que el comandante juega contra Suecia dio un partidazo y con un espectacular doblete que incluyó un soberbio golazo de tiro libre al 45 y otro gran disparo de pierna derecha de fuera del área con asistencia de Joao Félix al 72, Cristiano es el segundo jugador en la historia en lograr el centenar de goles con su selección nacional y ya solo se encuentra a 9 goles de superar la marca de Alida e I de Irán, que marcó un total de 109 goles en su carrera con su selección. Para los que siguen dudando que CR7 ha sido uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos para cualquier selección nacional. A diferencia de otros, pero bueno. Para no entrar en polémica mejor repasemos el resto de resultados del día. Bélgica aplastó a Islandia por marcador de 5-1 con doblete de Batshuayi, que fue la figura del partido. Dinamarca e Inglaterra empataron a cero. Francia le ganó a Croacia en la repetición de la última final de la Copa del Mundo y exactamente con el mismo marcador. 4-2 a favor de los franceses. Este juego ya se empieza a volver un clásico, ¿eh? Por parte de los franceses, Griezmann anotó el primero y fue el jugador más destacado del partido. Y también marcaron Livakovic, Upamecano y Giroud. Esta National League no puede comenzar mejor, amigos. Y honestamente, lo de Cristiano Ronaldo me tiene anonadado. El tipo tiene 35 años y sigue siendo el mejor en el equipo que se presente. Nunca habíamos visto algo así. Lo de Cristiano no tiene precedentes. ¿Creen que supere la marca de 109 goles en selección? O mejor dicho, ¿cuándo creen que supere la marca de los 109 goles y se convierte en el máximo goleador histórico a nivel de selección? Yo creo que si las lesiones lo respetan, esta temporada de National League podría conseguirlo. ¿Ustedes qué creen? Déjenos sus comentarios. Nos vemos mañana, gambeteros. Cuídense mucho. Bye.